¡Hola! Creepers, monstruos, esqueletos, todos los que estéis por allí. Hoy os voy a enseñar un vídeo de mi avión, bueno, y de un objeto volador no identificado, que eso ya lo veremos después. Pero primero os voy a enseñar mi avión, mirad, aquí está. Yo creo que no está mal. Las alas, a lo mejor debería hacerlas un poquito más largas, pero yo creo que está bien. Vale, vamos a entrar por aquí. Sí, aquí está. Vale, una, dos, aquí está. Es que la única manera de entrar es cargándose las cosas. Uy, me pasé. Bueno, este es mi avión. Aquí hay muchísimas sillas, están hechas de piedra porque parece un poquito más a la tela. Sí, no es lo más parecido que he visto. Esto es una cama, que se ve todo el avión, donde hay tumbas, y por encima es como si fuese una especie de silla. Y esto es la cabina. Desde ahí, bueno, se puede ver el objeto volador no identificado, que ahora lo veremos. Y esto es un... ¿cómo se llama? Un fuero mágico, de esos que había en el Nether. ¡Oh, Dios mío! ¡El avión se cae! ¡Corre, corre! ¡Tenemos que largarnos de aquí! ¡Ah, Dios mío! ¡Nos caemos! ¡Oh, no! ¡Me has noqueado! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Aquí! Creo que hay que ponerlo aquí. ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Pues aquí no era! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ahora sí, sí, sí! ¡Perdón! ¡Ya está! Ahora nos montamos, le damos a esta palanquita y... ¡Le damos a esta palanquita y... ¡Ups! ¡Ey, esto mola! ¡Esto es un mapa que he hecho con un compañero! ¡Esto último lo ha hecho él! ¡Esto de llegar a la lava lo ha hecho él! ¡Ah, bien! ¡Está bien! ¡A ver qué más hay! ¡Uy, uy! ¡Voy dando botes! Bueno, si queréis ver... ¡El...! Si queréis ver... ¡El Omni! ¡Pues vamos para allá! ¡Mirad, aquí está! ¡Eso de ahí arriba es el Omni! ¡Eso es una cosa fácil de hacer! ¡Eso es un Gripper! ¡Está hecho con nieve y con esmeralda! Por cierto, esto yo lo he conseguido hacer con la actualización 1.4.2 Creo que sí Creo que sí Y algunas cosas, si no tenéis el 1.4.2 Pues a lo mejor no las podéis hacer Bueno, y ahora subimos ¡Uy! ¡Nos absorbe el rayo! Y llegamos ya hasta... Se supone que la cabina A lo mejor esto hay que acabarlo más Tengo que quedar con... ¡Hot! ¡Bien! ¡Mira! Esto está hecho con faros mágicos Esos son los esqueletos esos tan raros que hay Vamos a poner los botoncitos Esto era la nieve, sí Que tuvimos un pequeño problema Que se nos inundó todo el lava Y lo único... Y claro, se rompió todo A ver... Ah, sí Bueno, podemos llegar hasta arriba desde aquí Nos subimos en la corriente esta De abducción rara Y llegamos hasta arriba A... Esto es nuevo ¿Qué es esto? Ah, vale, vale Ya sé lo que es Le damos... ¡Wow! ¡Adiós lava! ¡Wow! ¡Wow! Son como una especie de bomba, sí ¡Ah! Mola A ver, en el otro lado ¡Oh! Vaya Vaya, vaya ¡Bien! Nos caímos Ya estamos arriba otra vez Pero verás que a veces esto no funciona muy bien A ver... Creo que al otro lado yo he puesto un sistema de... De bombas Mira, luego si queréis salto Voy a meterlo hacia el avión desde aquí A ver si llego Desde aquí Ah A lo mejor si me convierto en raza bultos Vámonos A ver Ahora se supone que hay que pulsar esto muchas veces Seguidas Tic, 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 tic Y empiezo a lanzar flechas ¡Hops! Mira, ahí está la flecha Ahí está Vamos a ver Sí, ya está Bueno Vamos a ver las flechitas Es de noche Esto es mi río de lava Que lo tengo que terminar Ya no es lo que está arriba de lava Un gropito de ovejitas tranquilitas En mi mundo Aquí están las flechitas ¿Ves? Salen volando desde... Desde el ovni ¿Ves? Salen volando desde allí Y aterrizan allí Es decir, yo he intentado poner algunos creepers y demás Les he reventado la cabeza Creo que ya está Vamos a saltar Venga Venga ¿Quién dice que llego? ¿O no llego? ¿Llego? ¿No llego? ¿Llego? ¿No llego? ¡Ojo! ¡Eh! ¡Acabé dentro! ¡Bien! Vamos a ver A ver Aunque no es necesario Yo siempre me gusta ponerme el de diamante Soy un poquito pijo A ver Mira, vamos a poner aquí un par de personitas Comprando el avión A ver si nos vamos a estrellar Entonces Y le destapamos la puerta No sé, ya vamos a cerrarle la puerta para que no se escapen Los pilotos, a veces, es que si dejan las manos nos las pegamos No tengo ganas Muchas De eso Venga, ahí quedáis Hasta luego Un poquito vacío el avión, ¿no? Vamos a poner más gente Así me decido Ahí está Eh Con la actualización 1.4, 1.2 También se puede poner a peña Con distinta ropa Sí, está bien Es aleatoria, ¿eh? No lo puedes elegir, ¿eh? Pero ¿qué hacen estos subidos? Bueno A ver, ¿qué más? Bueno, vamos a volver a salir por aquí Esta vez ya a veces cómo se hace Vamos a poner ahí Pero ¡Hala! ¿Y esto? Vale, esto aún no lo entiendo Así que no lo puedo explicar No sé qué es esto Creo que con esmeralda Otra cosa se hace en los ojos de Ender Bien Muere Muere, aldeano Muere, aldeano Oh, Dios mío, muere ¡No me estás noqueando! ¡Por favor! Ya está Vamos a poner eso ahí Y nos montamos encima Y le damos al botoncito Esto es muy fácil Es simplemente poniéndolo encima Y cuando empujamos el ¿Ven esto? ¡Ah! Me quemó Cuando empujamos el pistón Pues se activa Vamos a ver si que tenemos Tenemos por aquí Bueno Esto es todo amigos míos Nos vemos Hasta luego Comentad The Science Show ¡Piano! ¿Pero qué es esto? ¡Eh! ¡Mi máquina del tiempo funcionó! ¡Soy un estegosaurio! ¡Soy un estegosaurio! ¡Soy un estegosaurio!